Don A, apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio. Muy buenos días, iniciamos este día jueves 13 de diciembre. Gracias por estar sintonizando. Les recuerdo que estaremos hasta las 9 de la mañana con información, entrevistas. Hoy tenemos un programa completo. En pocos segundos estaremos conversando con Stalin Herrera, vocero de los consejos consultivos del Ecuador, Perú, Colombia y la Unión Europea sobre la posición de los consejos consultivos en torno al acuerdo multipartes con la Unión Europea. También estaremos conversando con el economista Mauricio Pozo sobre las razones que le llevaron a declinar su candidatura. Pero también sobre temas coyunturales económicos que le pediremos opinión sobre toda esta nueva deuda que ha adquirido el país con China. También estaremos conversando con Eduardo Ábalos, el investigador docente de la Politécnica. En nuestro miércoles de ciencia estaremos conversando con él sobre el sistema de detección de cáncer de piel. Ahora muy importante y muchos temas a tomar en cuenta con este tema de la radiación que es muy alta. Y por supuesto con Cristina Reyes, asambleísta sobre los desafíos del nuevo vicepresidente de la República. Así que amigos, los invitamos a que nos acompañen en esta edición, en este jueves 13 de diciembre. Quienes van a salir en auto, recordarles que Quito rige el pico y placa para las placas terminadas en 7 y 8. Ya lo saben, 7 y 8 tienen sugerencias, comentarios, son bienvenidos. Los invitamos a seguir en nuestra cuenta de Twitter, arroba Radio Sucesos S. También pueden escucharnos desde cualquier parte del mundo a través de www.radiosucesos.fm. Si desean interactuar con nuestros invitados, también agradecemos sus llamadas al 246-8427. Yo les recuerdo que a través de Twitter pueden también interactuar con nuestros invitados, con nosotros, con sus preguntas, sugerencias. Nos encuentran como arroba Radio Sucesos S. Y pueden hacerlo a través del hashtag Noticiero Suceso. Así que ya lo saben, también pueden seguirnos en nuestro Facebook en Radio Sucesos. Nos encuentran como Radio Sucesos Música Excepcional. Así que amigos, bienvenidos y gracias por estar conmigo hasta las 9. Yo soy Verónica Larrea, encantada de estar con ustedes. También agradecemos a nuestros auspiciantes. Damos gracias a NetLife, el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica que llega directo hasta tu hogar. Tarjetas Banco Pichincha, con tus tarjetas Banco Pichincha. Se aprovecha los martes y jueves de beneficios de multicines, con dos por uno en entradas y agrandas tu canguil gratis. Banco del Pichincha es en confianza. También la agencia metropolitana de tránsito, Chaide, ¿por qué descansar? Es más que dormir. También Mazda CX-5, encuéntralo desde $39,990 con las cuotas más bajas del mercado. Mazda desafía a lo convencional. También MOL El Jardín acumula $25 en facturas y participa en el sorteo de un Kia Stinger deportivo. Si pagas con pacificar, recibes triple cupón. Así iniciamos. Bienvenido, bienvenida. A continuación, el editorial del día. Y son las 7 con 7, presentamos el editorial de la pluma de Nelsa Curbelo, de Diario del Universo, que nos dice el derecho de los humanos. La historia y la formulación de los derechos humanos son la historia de las aspiraciones de la humanidad, sus sufrimientos y sus carencias. Se formula un derecho cuando no se lo tiene y se toma conciencia de que no puede ser así. Por su enunciado, no garantiza que se cumpla. Decir que todos los derechos humanos nacemos iguales, de que todos los seres humanos nacemos iguales, es una utopía que se estrella con la realidad. No es igual un niño que nace en el país más pobre, República Centroafricana, y uno que nace en Catar, el país más rico. No es igual un niño que nace en Haití y otro en Finlandia. Pero tampoco lo es con alguien que nace en un campo de refugiados. No es igual una niña que nace en Malí, donde casi todas ellas pasan por la mutación de su clítoris, en Afganistán o en Suecia, cuyo parlamento es completamente igualitario. Existe casi el mismo número de directores que de directoras, y en los colegios todos los juguetes se apilan juntos, sin diferencia de género. Al igual que ha sucedido en Finlandia, todos los jóvenes de 16 años han recibido una copia gratuita, de todos deberíamos ser feministas, de la nigeriana y la licenciada por maternidad de 16 meses. Es compartida entre padre y madre. La manera como hablamos de los derechos humanos depende de dónde nos ubicamos para hacerlo. No hay una manera neutra y fácil de hablar de ellos, porque están enraizados, amalgamados con la noción y la práctica fundamental de la justicia y la equidad. Porque no puede elegir entre una u otra. No se puede elegir entre pan y libertad. Ambas son necesarias y se necesitan. Como se necesitan los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos, porque somos seres en relación. Y no podemos vivir derechos individuales en sociedades que niegan los derechos comunitarios, la solidaridad. Por eso se han ido formulando y ampliando a través de los siglos y continúan explicitándose. Nos dará falta formular el derecho a vivir éticamente, un derecho casi revolucionario, insurgente, raro, que permita a los seres humanos no perder sus empleos ni su buen nombre cuando se niegan a realizar prácticas generalizadas de corrupción. Por eso hablar de derechos humanos supone elegir de dónde lo hacemos, desde la formulación legal o la práctica real. De nuevo, ambas son necesarias, pero el punto de partida está en la realidad. No se ve ni se vive igual el mundo desde un inmueble en Qatar o una casa en Montesinaí. Los derechos humanos llevan implícitos un estilo de vida, una capacidad de alegrarse profundamente con lo bueno, los avances de las personas, los pueblos, las sociedades, los países, que a la vez demandan empatía, solidaridad y acciones cuando las injusticias niegan lo fundamental para vivirlos y torturan a la gente porque no tener acceso a la salud, a la educación, a la comida suficiente y buena, al respecto de todas las diferencias, también mata. Los derechos humanos y su defensa generan conflictos. Estos son necesarios porque permiten buscar soluciones y avanzar en la construcción de un mundo mejor. No hay que tenerles miedo ni callar por miedo a turbar una paz irrisoria y barnizada. Por eso hace falta un compromiso claro, personal y apasionado para impulsar el derecho a la vida, la libertad y la relación amigable con todo lo que existe. Hemos presentado el editorial del día. Y vamos con la información, amigos. Mucha atención. La fiscal general encargada Ruth Palacio solicitó este miércoles a la Corte Nacional de Justicia fije día y hora para realizar una audiencia de formulación de cargos por el delito de concusión contra la ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. El pedido se desprende de la investigación previa que inició la Fiscalía respecto a las denuncias de varios funcionarios de la Asamblea Nacional que colaboraron cuando Vicuña era asambleísta y que entregaban parte de su salario para supuestamente mantenerse en el cargo. Ana María Untaneda, abogada de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, aseguró en declaraciones recogidas por Diario El Universo que aún no se conoce del pedido que hace la Fiscalía para formular cargos por el delito de concusión contra su cliente y ha preferido no hablar de la versión que rindió Ángel Zaguay, que es justamente la persona a quien lo acusó o quien rindió esta versión. El ex asambleísta Andrés Páez también interpuso el 27 de noviembre una denuncia contra Vicuña por los delitos de concusión y tráfico de influencias. Recordemos que María Alejandra Vicuña renunció el pasado 4 de diciembre a la vicepresidencia de la República, despacho que ocupó desde enero pasado cuando fue designada por la Asamblea Nacional en reemplazo de Jorge Iglesias de Espinel, ahora condenado en el caso Odebrecht. Su noticiero Sucesos regresa luego de este espacio publicitario. De acuerdo. ¿Estás lista? Hazlo como te enseñé. Pisa el cloche. Pon la primera suavemente. Bueno. ¿Bueno? Muy bien. Fija, mira hacia acá. Hacia acá. Acelera un poco más. No, 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 no. Toma el volante. Oye, ¿vas bien? Vas muy bien, ¿eh? Perfecto. Para, 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 para. Gracias, pa. El rey ordenó a sus hombres que comenzaran la batalla. Y aunque sabían que el rey no actuaba para beneficiarlos, le obedecieron. Pero, ¿y si no lo hubieran hecho? Si solo se hubieran rehusado. Bien, amigos, estamos de regreso. Son las 7 con 13. Y bueno, hoy estamos con Stalin Herrera, el es vocero de los Consejos Consultivos del Ecuador, Perú, Colombia y la Unión Europea. Y vamos a conversar con él sobre la posición de los Consejos Consultivos en torno al acuerdo multipartes con la Unión Europea, este tratado comercial. Y bueno, la información que tengo es que desde el 1 de agosto del 2013 se comenzó a implementar este tratado de libre comercio entre la Unión Europea, con Colombia y Perú, oficialmente denominado acuerdo comercial multipartes. Justo el 1 de enero del 2017, luego de haber abandonado la primera ronda de negociaciones en 2009, Ecuador siguió los pasos de sus países vecinos y en la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los valores de la justicia social y la promoción de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, la negociación del acuerdo comercial multipartes se caracterizó por la falta de participación y el desprecio total por las preocupaciones de la ciudadanía. No obstante de esto mencionado, el título 9 del acuerdo comercial multipartes abre una ventana de oportunidad para contrarrestar estos déficit de participación y transparencia de las negociaciones. Y pues hay dos artículos, el 281 y 282 del título 9, que establecen un mecanismo muy importante, un mecanismo nacional de participación y diálogo para que las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos en general puedan llegar al subcomité de comercio y desarrollo sostenible del acuerdo comercial multipartes, pueden llegar con quejas, observaciones, recomendaciones respecto del cumplimiento o no de estos derechos laborables, de asociación, de los principios rectores del desarrollo sostenible y de la protección y el cuidado del medio ambiente. En este marco de estos artículos, varias organizaciones de la Unión Europea, Colombia, Perú, Ecuador, se encuentran en esta tarea de promover mecanismos de participación que en algunos casos ya han resultado exitosos en esta tarea de trasladar las demandas desde la sociedad civil hasta las distancias oficiales que gobiernan y administran el tratado. Y bueno, en este marco damos la bienvenida a Stalin Herrera, vocero de los consejos consultivos. Y pues de Stalin le vamos a preguntar desde cero, ¿qué son estos consejos consultivos? ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve? ¿Y qué tiene que ver con el acuerdo con la Unión Europea? Bienvenido, Stalin. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Buenos días. Digamos que el acuerdo multipartes con la Unión Europea, que se firmó en el caso del Ecuador hace un año, establece en este artículo que mencionaste la posibilidad de armar un consejo consultivo, en donde sea el espacio en el cual la sociedad civil pueda hacer observaciones sobre los efectos de los tratados de los tratados de libre comercio que ejerce, digamos, que lleva adelante la Unión Europea. Esta es una herramienta interesante, novedosa, porque a diferencia de otros tratados de libre comercio, digamos, es un instrumento para la sociedad civil y crea posibilidades de observar estos temas. Qué importante. Ahora, ¿cómo la sociedad civil participa dentro de estos acuerdos comerciales? Pues, digamos que por norma el título 9 obliga a los países que tienen, digamos, el tratado de libre comercio con Europa a formar estos consejos consultivos en donde estarían los empresarios, los empresarios, la sociedad civil y los trabajadores. En el caso del Ecuador, el consejo consultivo estaba atrasado. Llevamos un año de haber firmado el acuerdo y recién esta semana se formalizó el consejo consultivo en el caso ecuatoriano. Ha sido un proceso complicado, digamos, un proceso en el cual no ha habido mucha transparencia sobre los mecanismos de participación y yo diría que en muchos casos en oposición a las demandas de la sociedad civil. En este momento está conformado, digamos, hay una parte de los trabajadores, una parte de la sociedad civil y otra de los empresarios, en donde están subrepresentados varios sectores de la sociedad. Ahora, ¿cómo cambiar esta situación? Me mencionaba de las dificultades que se ha tenido, falta de transparencia de estos mecanismos. ¿Por qué se han dado estas dificultades y cómo cambiar esta dinámica que se ha manejado? O sea, digamos que en el caso del Ecuador, la sociedad civil tiene una memoria y tiene una acción política muy reciente que, digamos, desde el 97 ha venido sosteniendo que el Ecuador es mejor sin TLCs. La acción de la sociedad civil fue importante en la disputa frente al Tratado de Libre Comercio de las Américas que se intentaba firmar con Estados Unidos y que logró evitar que se firmara ese Tratado de Libre Comercio. A partir de eso, con el gobierno de Rafael Correa, nosotros o la sociedad civil, dada el impedimento incluso en la Constitución, no imaginamos que se iba a poder construir o se iba a permitir nuevos tratados de libre comercio entre el Ecuador y otras partes del mundo, y mucho menos sin consultar a la sociedad civil. Yo creo que este es uno de los elementos centrales por los cuales tanto el Tratado de Libre Comercio o la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea se hizo sin transparencia y sin consulta, digamos, a la sociedad civil, sin consulta a los pueblos originarios y pueblos... y sin consulta a derechos colectivos. Digamos, creo que esa es una de las razones. Y la otra de las razones es que, digamos, a pesar de esto, hay un consenso regional de los terribles efectos que tienen los Tratados de Libre Comercio para los pueblos y para los sectores populares, las economías populares fundamentalmente. Entonces, digamos que el Ecuador ya firmó, viene, el Consejo Consultivo viene en un retraso, digamos, en su conformación, en su organización y demás. Y si no fuese por una sociedad civil activa demandando la amplia participación, todavía estaríamos sin Consejo Consultivo, digamos, en el... como demanda el acuerdo, ¿no? Nos habla de una interesante oportunidad de Stalin. Y al respecto, ¿cómo ha sido la experiencia de países vecinos como Colombia y Perú? Digamos que la experiencia ha sido similar. En el caso del Perú no tiene un Consejo Consultivo formal, oficial, digamos, ¿no? Existe un Consejo Consultivo ad hoc por demanda de la sociedad civil. Y en el caso de Colombia han tenido muchas tensiones entre empresarios y Estado, digamos, para lograr formalizar un Consejo Consultivo desde la sociedad civil. Ha sido una importante disputa, tiene el Consejo Consultivo, está formalizado. Hay una importante participación en la sociedad civil crítica, pero, digamos, ha sido un tema complicado, ¿no? Ahora, ¿cómo cambiar esto? ¿Cómo revertir esta situación? Y también, pues, tener una mejor relación con la gente de Perú, de Colombia, con los consejos consultivos de los países vecinos, para lograr quizás una estrategia común. Bueno, digamos que esa es un poco la iniciativa de esta semana, la iniciativa de ayer. Ayer se hizo una reunión de los Consejos Consultivos en Ecuador, Perú y Colombia. Llegaron a hacer una declaración conjunta de la importancia de la vigilancia de los tratados de los tratados de libre comercio, de mirar los efectos y los límites, digamos, de la política pública en asegurar, digamos, las condiciones laborales y ambientales. Y plantearon, digamos, mantener una acción, digamos, de demanda y de vigilancia sobre este tema. Ahora, esta articulación es una articulación interesante, es una articulación importante, porque está mirando un fenómeno, digamos, de carácter regional, y logra, además, una articulación con la sociedad civil europea. Porque el artículo, digamos, el artículo 9 del Tratado Multipartes es una demanda de la sociedad civil europea para la relación e integración económica entre Europa y otros países. Y a partir de este encuentro que nos comentó Stalin Herrera, que estuvieron ayer, ¿qué expectativas se tiene y, pues, qué podemos esperar en los próximos meses? Pues, las expectativas son muchas. Valga decir que los Consejos Consultivos son espacios complicados, digamos, hay intereses contrapuestos entre empresarios, entre los grandes empresarios que están ganando mucho con el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y los trabajadores que son los grandes perdedores, digamos, del Tratado de Libre Comercio y sectores que todavía no están suficientemente representados en el acuerdo, como los campesinos o las mujeres rurales, que son otros de los grandes sectores, digamos, que están perdiendo con este acuerdo de libre comercio. Se espera que, digamos, el Consejo Consultivo logre mecanismos de transparencia, logre una relación directa con el Estado para recurrir, para obtener información sobre cuáles han sido los efectos, quiénes son realmente los grandes ganadores, qué significa para la economía del país, digamos, la avalancha de comercio con la Unión Europea y poder alertar a la sociedad sobre lo que está pasando. Ideal sería que el Consejo Consultivo tuviese voz y voto para no solamente llamar la atención sobre los problemas del Tratado de Libre Comercio, sino que tuviera voz y voto para poder cambiar las reglas y normas que rigen el libre comercio a favor de los pueblos y a favor de los sectores más empobrecidos, digamos, por este tema. Pero ese es un tema más difícil, porque a diferencia del resto de artículos que están presentes en el Tratado, el artículo 9 no tiene acciones vinculantes. Es decir, si nosotros como sociedad civil detectamos efectos sobre los trabajadores o efectos ambientales, no hay una normativa que marque, digamos, acciones para los países sobre estos temas. Entonces, eso está un poco a la voluntad de cada uno de los países para reformular, digamos, su legislación interna, su política pública, ese tipo de cosas. Pero eso, digamos, en países como los nuestros sabemos que es aún más difícil. ¿Acaso podemos decir que es positivo que los Consejos Consultivos pueden llegar, tienen esta voz dentro de este tratado con la Unión Europea y, pues, pueden llamar la atención en ciertos temas que, pues, de otra forma no podrían hacerlo? Así es. Digamos, en ese sentido, por ejemplo, nosotros como Instituto de Estudios Ecuatorianos estamos elaborando un informe sobre el estado del banano, la acumulación y los derechos laborales en el Ecuador, en donde podemos observar las terribles condiciones de sobreexplotación laboral que viven los trabajadores, las condiciones de contaminación ambiental, de afectaciones a la salud, que podrían ser un insumo, digamos, para construir una queja en la Unión Europea. Y fíjate lo que digo, es una queja en la Unión Europea, no una queja aquí a nivel nacional. Una queja en la Unión Europea para que puedan revisar los efectos, digamos, del Tratado de Libre Comercio sobre uno de los productos que más se exportan en la Unión Europea. No se diga, digamos, y en este caso estamos hablando de banano, no estamos hablando de flores, no estamos hablando de camarones, no estamos hablando de los otros productos que se exportan a la Unión Europea y no estamos hablando de los efectos de los productos, digamos, de los efectos que tienen los productos de la Unión Europea en la economía nacional. ¿Y qué se podrían hacer ahí esa ventana? Ahora estamos conversando, amigos, con Stalin Herrera, vocero de los consejos consultivos del Ecuador, Perú, Colombia y la Unión Europea. Además, Stalin es sociólogo por la Universidad Central, es máster en estudios latinoamericanos por la Universidad Andina y actualmente es candidato a PHD en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional de México. Como lo mencionaba, Stalin también es director del Instituto de Estudios Ecuatorianos. Usted había mencionado y había topado un punto que me llamó la atención. Dice que con estos acuerdos los trabajadores quizás pueden ser los principales perdedores. ¿Por qué? Digamos que en el caso del Ecuador, por ejemplo, la industria bananera, a pesar de que ellos se quejan, de que no tienen mercados, de que siempre perden y nunca ganan, la industria bananera desde los años 80 tiene volúmenes de exportaciones ascendentes y constantes en precios relativamente estables. Y sin embargo, su peso, digamos, tributario no llega ni al 2%. O sea, y uno pregunta, ¿cómo es posible que uno de los rubros y de las industrias más importantes del país no aporte ni el 2% en impuestos, digamos, al país? Cuando yo, como profesional, solamente a través del impuesto del IVA y el 8% de servicios profesionales, me paga, digamos, debo aportar el 20% en impuestos. Parece que esa es una enorme desigualdad. Y a pesar de los volúmenes de exportación, a pesar de los ingresos, digamos, por ejemplo, la empresa, la corporación Novoa, el grupo Ray-Ban-Pag, están dentro de las primeras empresas del ranking de las empresas nacionales. Es decir, son las empresas más modernas de la economía agraria en el país. Y sin embargo, uno va, digamos, y habla con los trabajadores y lo primero que te dicen los trabajadores es que el 96% de los trabajadores no puede vivir dignamente con el salario que reciben. El 70% de los trabajadores reciben menos de un salario básico. El 16% de sus ingresos lo dedican a la compra de materiales para la empresa. Es decir, machetes, botas, ese tipo de cosas. ¿Qué te dice esto que te están diciendo los trabajadores? Es decir, que las empresas más importantes y más modernas en la economía agraria no crean condiciones de bienestar y de salud para sus trabajadores. Es una situación muy grave, Orestalín. Con este tema de los consejos consultivos, ¿esto se puede revisar ante la Unión Europea? Se puede revisar. Esa es una de las apuestas. Digamos, nosotros creemos que lo ideal habría sido no firmar tratados de libro comercio. Creemos que América Latina sin tratados de libro de comercio es mejor. Pero dado el instrumento, es importante aplicar el instrumento y ver qué nos permite hacer. Lograr una relación, digamos, con la sociedad civil también europea que está preocupada por la calidad de los alimentos que consume, por las condiciones de sostenibilidad de esos alimentos que llegan a la Unión Europea. Entonces, eso brinda la oportunidad para que en esa relación, digamos, sean los consumidores de Europa los que demanden ciertas condiciones de producción para, digamos, para establecer mejores relaciones. Dentro de esas condiciones, pues, el bienestar de los trabajadores. Las condiciones ambientales, digamos, que no sean, digamos, modelos de producción que afecten grandemente, digamos, que afecten a la naturaleza. O que no consuman, digamos, pesticidas. En el caso del banano, por ejemplo, tenemos una lista de 24, digamos, de varios productos o varios pesticidas que se utilizan en la producción del banano y que están prohibidas en Europa. Si están prohibidas en Europa, ¿por qué se usan aquí en el país? La relación con Europa permitiría o esperaríamos que permita que esos pesticidas, o sea, se dejen de usar esos pesticidas y mejoren las condiciones laborales de los trabajadores. Muy importante. Muchísimas gracias a Stalin Herrera, vocero de los Consejos Consultivos de Ecuador, Perú, Colombia y la Unión Europea. Y, pues, nos ha comentado la posición de los Consejos Consultivos en torno a este acuerdo multipartes con la Unión Europea. Y una herramienta muy importante que da voz a la gente, a la sociedad civil, gracias a Stalin nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación y, pues, en los próximos meses estaremos enviando comunicación e información sobre lo que está pasando con los Consejos Consultivos y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Por supuesto, estaremos atentos a dar seguimiento a todos estos temas, amigos. Las 7.32, vamos a una breve pausa y estamos en breve ya conversando con el economista Mauricio Pozo, quien acaba de declinar su candidatura a la alcaldía de Quito, nos va a dar sus razones y también le estaremos preguntando acerca del tema económico, por supuesto, ya que Ecuador ha vuelto a financiarse con la China luego de unos 11 meses con un crédito de 900 millones del Banco de Desarrollo de China. Veamos qué tan bueno o malo podría ser desde el punto de vista de un economista. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 afectan positivo o negativamente a Quito y ha visto alcaldes que simplemente no han ocupado el sitial que creo yo tiene que tener o que tuvo en el pasado el alcalde de la ciudad de Quito. En ese sentido siempre estimé que toda esa complejidad que tenía que resolverse se podía enfrentar de mejor forma en una unidad cívica y ciudadana donde los precandidatos le pongan a la ciudad como el objetivo fundamental y que de esta manera se busque la mejor opción dentro de ese grupo de personas para poder resolver los problemas de la ciudad. Donde todos podían estar activos y participando en esto a través por ejemplo de concejalía o la propia prefectura o cargos administrativos o funciones de otra naturaleza, pero en la práctica que depongan sus aspiraciones a la alcaldía y de esta manera se sitúe al objetivo de Quito como lo fundamental. Lamentablemente nadie tomó una decisión sobre el particular, todos querían ser alcaldes, pongámoslo así, todos creen que siendo alcaldes van a poder resolver los problemas de la ciudad y ante esa situación yo tomé asimismo mi propia decisión personal de declinar mi aspiración a esa función. Fue respetada esta decisión por parte del Partido Susano Cristiano, a lo cual agradezco el entendimiento, la comprensión de lo que decidí y sobre esa base convoqué a la prensa y al país para que conozca por qué decidí lo que decidí. Esto no significa un retiro de ninguna manera, aquí estamos conversando sobre temas también. Seguiré participando, opinando públicamente sobre los distintos ámbitos de la economía, de la política, de lo que se pueda conversar y si mañana se presenta una nueva posibilidad, una nueva oportunidad de entrar en la vida pública, sea en una función u otra, pues habrá que analizarlo. En ese sentido seguiré activo, esto es solo un paréntesis, pero seguiré muy activo en este proceso. Y el economista se ha mencionado que ha agotado su esfuerzo por formar esta unidad entre aspirantes de la alcaldía y pues al no encontrar esta apertura, esta disposición para declinar intereses propios de beneficio de la ciudad, pues ha decidido dar este paso al costado. ¿Por qué es tan difícil conseguir esta posición, esta unidad y que se declinen los intereses propios en favor de los intereses de la ciudad? Bueno, lamentablemente esto no es un tema aislado ni nuevo. Si usted recuerda, hace muchos años atrás se buscó a sí mismo con algunos líderes políticos y tuvimos una suerte de consensos para resolver problemas que azotaban al país en su momento y finalmente eso terminó diluyéndose. Hubo también en la candidatura presidencial anterior, para irnos más cerca, también un intento de unidad, recordará usted, y quedó en cero. Y ahora es otra vez, ocurre lo mismo. Entonces, yo creo que es la respuesta a que nadie está dispuesto a ceder su espacio, su metro cuadrado de poder, para alcanzar un objetivo mayor. Y eso sí es un problema, porque esto impide que se avance, impide que el sector político del país le dé una demostración de madurez a la ciudadanía, de que si hay cómo sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo sobre temas fundamentales. Cada cual tiene su propio interés, no cede sus posiciones. A veces los egos también son grandes y luchar con los egos es también un problema. Y yo creo que sobre esa base es muy complicado de avanzar, es muy difícil avanzar. Algunos países han experimentado procesos de unidad cuando les ha acontecido situaciones muy complicadas. Yo no quiero que cuando estemos en alguna supercrisis sea recién el momento de ponernos de acuerdo sobre temas básicos. Yo creo que no hay que esperar llegar a eso. El pacto de la Monclo en España, cuando se armó una estrategia para sacar a ese país de la situación en que estaba. Lo que se hizo en Chile cuando terminó la dictadura de Pinochet, cuando entró el expresidente Elwin, Patricio Elwin, que fue la concertación que se armó en su momento. Y claro, ellos provenían de situaciones muy complicadas. Yo no creo que debamos esperar que el Ecuador entre en una crisis de esa magnitud para recién en ese momento ver cómo podemos aglutinar posiciones y caminar en una sola dirección. Yo le diría en el país, en el Ecuador en general, existen solamente dos factores que le unen a los ecuatorianos. Lamentablemente, pero es verdad. La guerra y el fútbol. Pero de ahí no pasamos a otra esfera. Aquí deberíamos unirnos para otras cosas también. Yo estoy muy preocupado de la ciudad de Quito. Yo le diría, estoy igual o más preocupado de las finanzas nacionales. Y eso sí demandaba un esfuerzo fundamental. Esto no es un tema simple. No es que el alcalde próximo, cualquiera que sea, por más buenas intenciones que tenga, va a poder resolver todos los problemas. Aquí se requiere el concurso de un grupo humano que apoye en una sola dirección. Por eso yo creí que era sano para la ciudad y para la propia gestión municipal trabajar en un proyecto de unidad. Pero agoté los esfuerzos. No es que conversé una vez, conversé varias veces con algunos de ellos, yo diría unas tres veces siquiera. Pero no se llegó a ningún punto de coincidencia y por eso finalmente decidí lo que decidí. Economista, ¿se puede conocer con quién es? ¿Intentó acercarse? ¿Con qué movimientos? ¿Con qué personas? No creo que a estas alturas sean necesarios a esos nombres, pero no hay que ser muy brujo para imaginarse con quién conversé. Obviamente con los que tienen un poco más de semejanzas con los proyectos que yo estaba persiguiendo. Pero esto ya pasamos de esa etapa de los nombres de con quién hablé y qué le dije y qué me contestó. O sea, creo que ahora lo que hay que buscar es que Quito pueda tener una opción de que se resuelvan sus problemas. Los problemas están ahí. Sí, fíjese, es un presupuesto, por ejemplo, tan poco flexible, donde usted tiene que el 60% se va a un proyecto que se llama Metro. Que es un proyecto importante que va a ayudar, sí, hayamos estado a favor, hayamos estado en contra, ahí está. Y el 40% que queda, su proporción significa que más de la mitad es gasto corriente y no queda nada para gasto de inversión. Donde tiene usted 23 instituciones, entre agencias, institutos, empresas municipales, donde hay duplicidad de funciones en muchas de ellas. Entonces usted tiene un gerente financiero por acá, otro gerente financiero por acá, otro por acá. Tiene estructuras tecnológicas, por ejemplo, de manejo de sistemas distintos, con donde algunas no son compatibles con las otras. Es un desastre. Entonces eso así es imposible, da los servicios que se requieren. Es un municipio con 20 mil personas para una población similar a Guayajil que tiene 3 mil 500 en el municipio. Es decir, creo que si no hay una reforma, yo diría, integral, esto no va a funcionar. Entonces, ante una coyuntura de esa naturaleza, obviamente, sí creo que era medio obvio pensar que requería el concurso de varios actores y el esfuerzo de todos para sacar a la ciudad. Importante, estamos conversando, amigos, con el economista Mauricio Pozo, tras su declinación a la candidatura a la alcaldía de Quito. Bueno, economista, usted conoce si el Partido Social Cristiano va a presentar otro candidato. Bueno, yo no soy afilado al Partido Social Cristiano. Tenía el auspicio de ellos. Agradezco la confianza de haberme apoyado en ese proyecto y así mismo, pues, su entendimiento de por qué me retiré. Ellos respetaron mi decisión, así como yo quise participar y ellos apoyaron mi decisión de participar. ¿Qué van a hacer de ahora en adelante? Creo que mejor es la pregunta para el Partido Social Cristiano. Algo tendrán que hacer, entiendo, es un partido político que tiene que tener su presencia y tendrán que poner sus propios candidatos o tendrán que hacer alguna alianza para participar con otros grupos. Pero hasta ahora no conozco en detalle. Me imagino que en estos días me enteraré de qué pasa. Bueno, ahora viene Cristina Reyes de unos minutos, así que le haremos esa pregunta quizás. Bueno, no sé más que yo, así es. Economista, hace unos días teníamos en estos micrófonos también a Fernando Carrión y pues hablábamos de que en Quito con tantos candidatos sería muy difícil que la persona que gane tenga pues todo el apoyo que necesita. En ese marco, usted cómo ve el reto que tiene el nuevo alcalde de Quito, el que sea que sea elegido. Bueno, el reto obviamente es un reto gigantesco, pero yo sí creo que una persona con el perfil y el liderazgo suficiente puede aglutinar posiciones. Yo, por ejemplo, cité en el proceso de campaña que estuve o de pre-campaña, la necesidad de que los, por ejemplo, concejales que resulten electos, independiente que hayan sido de la lista mía, pongámoslo así, o de otras, dejemos de lado en la gestión los partidos políticos, los colores, las ideologías, las tendencias y trabajemos sobre un bien superior que se llama la economía, que es la ciudad de Quito. Es decir, que ese sea realmente el leitmotiv, como llaman, de la gestión municipal y del trabajo de los concejales. Si esa es la prioridad, y todos entienden que esa es la prioridad, y nadie está para ganar más espacio partidista o ideológico o político, la ciudad puede caminar. En ese sentido, el futuro alcalde, con esta multiplicidad que usted bien menciona, efectivamente creo yo debería tener la opción de poder solicitar y que en la práctica se dé ese apoyo para poder trabajar. Pero necesita tener el conocimiento también de cuáles son los problemas y qué es lo que va a resolver y cómo lo va a resolver. Entonces, en ese sentido, creo que eso es posible. Yo, inclusive, me atreví a decir en su momento que si llegara el momento en que se bloquee la gestión del alcalde por temas políticos o ideológicos y eso torpedee alguna decisión en beneficio de la ciudad, pues el alcalde tiene toda la posibilidad de convocar a un referéndum ciudadano y que sea la ciudadanía, que es el mandante realmente, quien decida qué hacer por la ciudad de Quito. Ahí no va a encontrar usted un solo concejal que pueda parar la mano con una posición ciudadana que quiera ir en una determinada dirección. Yo he puesto muchas veces como ejemplo que el servicio, por ejemplo, de basura de la ciudad de Quito, que es uno de los problemas, en la práctica no funciona. Y que a la gente no le importa si la empresa de basura, de maceo, sea municipal o sea pública o sea mixta o sea privada o sea concesora. Con que funcione bien. Lo que le interesa es que le tiren la basura a las horas y que la ciudad esté limpia. Es lo que le interesa. Bueno, si eso no funciona, ¿qué se le puede funcionar? Y si eso significaba vaciarle, la empresa había que vaciarle. O si eso significaba fusionarle o concesionar el servicio, había que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Es lo que le interesa a la gente. La gente no solamente que no le interese, sino que le molesta. Estas discusiones bizantinas de que los colores, que los partidos, que la derecha, que la izquierda, creo que eso es un tema que ya está superado o debería estar superado como lo está ahí en otros países. Aquí todavía seguimos con esta suerte de dogmas que realmente en la práctica no nos llevan a nada. Sí, economista y la ciudad no puede seguir en pausa. Ahora usted también mencionaba que le preocupa mucho la situación del país. Y a propósito de esta coyuntura, se conoció pues hace un día que el presidente de la República, Lenín Moreno, logró obtener recursos por unos 999.3 millones en su segundo día de visita en Pekín, en China. ¿Cómo ve que esta situación de Ecuador sigue en las deudas con este país asiático? Bueno, esto es de alguna manera el reflejo de que el problema continúa sobre la mesa. Es la extensión del endeudamiento de periodos anteriores. El problema fiscal no se ha resuelto. El problema fiscal se está dopando, es una especie de, yo le diría, de anestésico la deuda. Tapa los problemas, disimula los problemas y posterga, en este caso, los defectos de los problemas. Aquí usted lo que tiene es un Estado demasiado grande, demasiado obeso, que le produce dos defectos. Déficit fiscales permanentes, con los problemas de liquidez propios de ello, y endeudamiento. Como no le alcanza la plata por impuestos y por petróleo, tiene que buscar endeudarse. Cuando no encuentra deuda, tiene que restringir el gasto. ¿Dónde puede restringir el gasto? En la inversión. Cuando cierra la inversión, produce más estancamiento económico, más problemas de empleo, y entramos en un círculo absolutamente perverso, vicioso, donde no estamos saliendo. Entonces, si no se hace una reforma de fondo, integral, con apoyo internacional, seguiremos en esto. Esto nos va a ayudar a cerrar el año, pasar a enero, pero en poco tiempo más volveremos a necesitar recursos. Todos los meses al Estado, al presupuesto, le faltan entre 800 y 1000 millones. Y si usted hace la cuenta del endeudamiento en los últimos años, más o menos corresponde a esa cantidad. Pero el gran problema de esto es que estamos, para ponerlo en forma ilustrativa, viviendo de la tarjeta de crédito y pagando el mínimo. Y eso se vuelve insostenible. El dato que a usted le corten el financiamiento, le corten el crédito, ahí sí va a haber problemas, porque ahí el ministro va a ir dando al presidente y le va a decir, presidente, no tengo plata a pagar ni a las Fuerzas Armadas ni a la policía, no puedo pagar los impuestos, no puedo transferir a los gobiernos seccionales, los gobiernos seccionales no pueden retirar la basura de las calles y esto estalló. Entonces, no debemos llegar a esa situación. Esto del endeudamiento ayuda a pasar el bache, pero no resuelve el problema. Aquí hay que resolver los problemas de raíz para poderle dar una viabilidad, en este caso, al programa económico. Ahora, que nos den un poquito más barato, sí, pero el riesgo país no se ha reducido. La inversión extranjera todavía no se siente. Hacen anuncios de que va a venir 17 mil millones de dólares. De estos anuncios ya he oído hasta la saciedad, pero en la práctica eso no se concreta. Cuando yo subí en funciones públicas también tuve visitas de N inversionistas. Y claro, el inversionista responde a las preguntas del funcionario público que le pregunta, oiga usted, en qué área le interesaría la agroindustria, ok, y cuánto estaría dispuesto a poner al Ecuador. Depende de los proyectos, pero le puedo poner mil millones. Ah, qué bueno, y cuándo va a poner. Bueno, déjeme analizar, pero yo quisiera saber qué va a pasar con estabilidad tributaria, qué va a pasar con la flexibilización o no laboral, qué va a pasar con el sistema impositivo, qué va a pasar con el impuesto a la salida de divisas. Todo eso. Por lo tanto, eso es un anuncio, yo diría, que está todavía mucho por verse. El país, por lo tanto, requiere un programa económico. Y en el caso nuestro, con apoyo internacional para poder bajar el riesgo y de esta manera ir caminando sobre una base encarrilada de gestión y no tapando huecos, que es lo que estamos haciendo ahora, un hueco más chico, abriendo un hueco más grande. El ministro de Economía y Finanzas ha mencionado que están encaminados a cubrir estos déficits hasta el 2021 con responsabilidad, transparencia y estándares de calidad. ¿Eso cree que es así, economistas, está dando este camino o no existe quizás un programa? A ver, yo tengo una opinión favorable del ministro, creo que es una persona que conoce del tema, sabe lo que hay que hacer y estoy seguro que sabe que lo que está haciendo no es suficiente y también estoy seguro que sabe que él necesita un acuerdo internacional. Donde creo que esté el problema es que no hay la decisión política, la convicción para tomar las decisiones que el país necesita. El ministro es ministro, no es presidente de la República y él tiene sus límites, no puede ir más allá de los límites. Aquí hay problemas de seguridad social que están sobre la mesa y que son parte del problema fiscal. Aquí hay problemas en la parte externa arancelaria que tienen que ser resueltos. El coste de producción en el país es demasiado alto. Producir en el Ecuador es muy caro, eso hay que tomar decisiones, ahí está el tema laboral, está el tema tributario también, está el tema que tiene que ver con la tramitología con el centro público, el tema del rol del Estado, hasta dónde está el Estado, desde dónde parte el sector privado. Todo eso va a significar que el gobierno y el presidente tomen decisiones. Si estas decisiones tienen costos políticos, pues para eso están. El presidente ha dicho que se termina esto y se va. Bueno, ahí creería yo que habría un espacio para que decidan lo que tengan que decidir. Y en ese sentido le digo, el ministro va en la dirección correcta, pero lamentablemente creo que las decisiones están a destiempo, poco oportunas y segundo, poco profundas. El gradualismo no quiere decir que sea un programa tibio, el gradualismo es que usted en el tiempo toma decisiones, pero en las magnitudes adecuadas, sino no puede recuperar la confianza que requiere para que el país otra vez entre en ruta. Así que ese es un poco el tema, esa es mi preocupación. Yo ilustraba también con un ejemplo y decía, usted puede salir de Quito a la ciudad de Ambato, toma la Panamericana Sur y se va a 20 kilómetros por hora. ¿Va a llegar a Ambato? Claro que va a llegar a Ambato, pero se va a demorar unas 8 horas. Si va a 80 kilómetros probablemente llegue en hora y media. Entonces, no van a poder corregir el problema con estas decisiones, que lo que hacen es tapar un huequito, pero en la práctica es abrir un hueco más grande, cerrando uno más pequeño. Muchísimas gracias. Estamos conversando con el economista Mauricio Pozo, de varios temas, uno de ellos pues las razones que lo llevaron a declinar su candidatura a la alcaldía de Quito, y también del tema económico del país. Ahora con este tema coyuntural, de que Ecuador se apunta a casi mil millones de la China, más deuda. Gracias, economista. Quizás algún mensaje final para nuestros oyentes. Bueno, yo seguiré activo, combinando, vigente. No sabemos qué nos depara el futuro. Ya viene el 2021 con otro tipo de situaciones, y si se presentara alguna oportunidad estaré abierto a analizar. Así que seguiré haciendo opinión pública y en esta lucha incesante por buscar un mejor Ecuador. Así que en esa ruta nadie me detendrá. El tema de haber declinado es solo un paréntesis, pero el camino sigue. Muchísimas gracias al economista Mauricio Pozo. Amigos, las 8 con 2 vamos a una breve pausa y estaremos conversando enseguida con hoy, el jueves de CINCIA, y estaremos conversando sobre el cáncer de piel y todo lo que necesitas saber sobre ello. Así que enseguida regresamos. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién va primero? ¿Pueden formar una fila? Mira a este niño. ¿Qué vas a hacer, niño? Vete a tu casa. Es inútil. Sí, dedícate a otra cosa. Pareces tonto. Díjalo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Acuérdate bien, no hagas fiestas. Hoy hice una gran locura. ¿Hiciste una cochinada? Fue solo algo que nunca creí que yo haría. La 29 de octubre, la 29 a las que transforman vidas, crédito para microempresarios, para vivienda, viaje, salud y compra de vehículo, además cuenta de ahorros, inversiones, tarjeta de débito, servicio médico y esequial, seguro de vida, transferencias en línea y mucho más. La 29 son a las que transforman vidas. Y llega más lejos pagando menos con la venta anual de Michelin Michelin. Aprovecha la promoción 3x4 en llantas con balanceo y enllantaje gratis. Encuéntralas en todas las agencias Casa Vaca. Ven a Casa Vaca y en llanta. Tu carro aplica en restricciones. Amigos, continuamos invitándoles a que sigan nuestra sintonía hasta las 9 de la mañana. También a que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter como arroba radiosucesos.es con el hashtag noticierosucesos.es. Ustedes pueden dar todos sus comentarios, sugerencias y preguntas también a nuestros invitados. Y también en Facebook nos encuentran como radiosucesos, música excepcional. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca del cáncer de piel. Y pues tengo una nota que viene desde el Perú, desde el comercio de Perú. Desde hace unos años, ese país vecino ocupa el primer lugar del mundo en presentar altos índices de radiación ultravioleta. Llegando a alcanzar niveles históricos de 20 puntos considerados extremos. Que influyen en el aumento de la incidencia de cáncer de piel en el país. Esto según un informe realizado por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. En 2018, pues ubican en este país con 3.500 nuevos casos de cáncer de piel. Y más de 700 personas fallecidas a causa de esta enfermedad. Existen diversos tipos de cáncer de piel. Sin embargo, los más comunes son el cáncer de piel de tipo no melanoma. Que registra una incidencia de 2.527 nuevos casos. Y genera la muerte de 355 peruanos. Mientras que el cáncer de piel melanoma neoplasia más agresivo y más mortal registra 944 nuevos casos. Y genera la muerte de 355 personas en el Perú. Estudios a nivel mundial han demostrado que una correcta alimentación defiende nuestra piel de la radiación solar. Y pues al respecto no tenemos estudios o no encontrar menos información en el Ecuador. Pero es muy importante tomar en cuenta lo que sucede en el Perú. País vecino que tiene condiciones similares a nuestro país. Y pues hoy hemos invitado al doctor Eduardo Ábalos. Investigador docente de la Escuela Politécnica Nacional. Sobre este tema. Y de un sistema de detección de cáncer de piel. También nos acompaña Cristian Ponce. Quien trabajó en el proceso de implementación de este detector de cáncer de piel. Y pues es un diagnóstico por fluorescencia que se hace una técnica no invasiva. Que permite obtener información acerca del estado de los tejidos biológicos. Y en base a esto determinar el padecimiento de algún tipo de patología. Bueno, bienvenido doctor Eduardo Ábalos. Y también a Cristian Ponce que está aquí en nuestros micrófonos de Radio Sucesos. Bueno, cuéntenos primero un poco acerca del cáncer de piel. ¿Qué es lo básico que tenemos que conocer? Nosotros estábamos escuchando hace un momento datos alarmantes en el Perú. Temas altos de radiación, altos índices de radiación ultravioleta. Pues degeneran estos tipos de cáncer. Quito he escuchado varias veces que tiene altos índices de radiación. Así que la situación es similar en nuestro país. Sobre todo en la capital de los ecuatorianos. Así que qué tomar en cuenta. Además de una buena alimentación. Usar siempre protector solar y demás. Y pues también que nos cuente sobre este sistema que se ha trabajado, que se ha implementado de diagnóstico. Una técnica no invasiva muy interesante. Bueno, buenos días. Nosotros pertenecemos a un grupo de investigación de la Politécnica Nacional. Nuestro objetivo fundamental en eso es el desarrollo tecnológico. Nosotros abordamos este tema no ahora. Ya llevamos unos 10 años tratando de desarrollar esta tecnología. Tuvimos el apoyo de la Universidad de San Paulo. Ellos en su primera instancia nos hicieron, nos dieron toda la capacidad científica, tecnológica. Y posterior a eso hicimos un primer desarrollo que se finalizó aproximadamente hace unos dos años. Todo este proceso fue hecho en la Andrade Marín. Participaron personas científicas del hospital. Pero la problemática era de que nosotros no utilizábamos nuestra propia tecnología. Y abordamos ese problema. Entonces, justamente con Cristian, lo que hicimos es... Sabemos que el Ecuador y Quito principalmente tiene un alto nivel de radiación. Y el alto nivel de radiación principalmente en el UV es lo que le da, genera este trastorno en el ADN para generar este cáncer de piel. Es muy peligroso. Aconsejan básicamente que anden siempre con protector solar. Nosotros tenemos una idea un poquito medio diferente. Porque cuando nosotros vamos a la playa nos postemos bastante protección solar. Claro. Y allá hay más moléculas y estamos más protegidos. En cambio aquí no nos protegemos. ¿Por lo que estamos en altura es esto? Es porque hay más radiación. La otra situación es que nuestros indígenas ya nos enseñaron. Nuestros indígenas andan con sombrero y con poncho. Ellos ya saben del asunto. Sin embargo, nosotros a través del día nos cambiamos cinco veces nuestro vestido. Y eso genera un delta de temperatura. Por eso es que vivimos enfermos. Y otra cosa, no andamos con sombrero. No andamos con gorro. Y ellos andaban con gorro protegido. Ahora, hay técnicas para detección de cáncer que son invasivas. Y hay que hacer biopsias. Y ese era el problema fundamental. Nuestro equipo es básicamente bien simple y desarrollado. Que es lo que tenemos. Tiene mucha tecnología. Puede mostrarlo, doctor, si quiere. Nos están viendo en televisión a través del Canal 29. Así que puede mostrarlo a nuestros amigos televidentes también. Sí, este es nuestro equipo. Cristian va a dar un poquito. Perfecto. Cristian ya no es estudiante. Y hasta la próxima semana creo que ya se gradúa de ingeniero. Él participó en el proyecto, pero con una mística. ¿Qué significa? Yo hago trabajos tecnológicos en espectroscopía óptica, que es mi área. Pero busco chicos que quieran hacer. No que quieran solamente graduar, sino que quieran hacer. Y Cristian ha pasado más o menos un año en el desarrollo de toda esta parte. Y él nos va a explicar todos los pormenores de esto y toda la bondad. Y por qué es importante. Trabajamos en conjunto con el hospital docente de la Universidad Central porque necesitamos a los médicos. Nosotros no somos médicos. Así es. Nosotros no tenemos esa experticia. Nosotros somos físico, yo, electrónico, Cristian. Y juntamos esfuerzos para desarrollo tecnológico. Tal vez Cristian si nos comenta un poquito toda su inquietud. Porque Cristian tiene una experticia más. Él está tratando de llevar adelante su proyecto. Quiere multiplicar estas cosas. Quiere formar una empresa. O sea, quiere hacer algo más que acabar la tesis de irse. Y eso tal vez nos cuente. Eso en la Politécnica estamos haciendo como un sistema de innovación. Yo en mi laboratorio tengo alguna gente ya graduada. En la parte de afuera también se encuentra Valeria, que está también tratando de innovar una empresa. Están en mis laboratorios. Ellos sufren el día a día de cómo innovar en la Politécnica. Tienen asesoramiento. Y sería bueno que salgan. Porque si salgan son empresarios ya. Y estas cosas son tecnológicamente complicadas. Tecnología hecha en Ecuador con talento ecuatoriano. Qué importante. Cristian Ponce, felicitaciones por esta iniciativa. Y bueno, cuéntanos un poco de qué se trata este diagnóstico por fluorescencia. Nos ha traído aquí un aparato que es muy pequeño, un poquito más grande que un celular nada más. Y cómo eso nos puede ayudar a detectar el cáncer de piel. Un mal que nos aqueja a los ecuatorianos, sobre todo los quiteños. Que como decía el doctor Eduardo Ábalos, es bastante alta la radiación ultravioleta que tenemos. Y eso incide mucho en estas enfermedades. Bueno, primero muchas gracias por esta entrevista. Yo implementé y desarrollé este detector de cáncer de piel de tipo no melanoma. Que como usted dijo, es uno de los cánceres más frecuentes. Y a nivel mundial se encuentra en número uno. En el Ecuador se ubica después del cáncer de próstata en los hombres. Después del cáncer de mama en las mujeres. Por lo que es una afección que es muy frecuente. Ahora, como dijo el doctor Eduardo, lo que se aplica ahorita es la biopsia para el diagnóstico. ¿Qué pasa con esto? Es que es invasivo en primer lugar. En segundo lugar, no podemos determinar el campo de cancerización que tiene. Es decir, los bordes. Y esto es un problema en la fase de tratamiento. Ya que depende del médico tratante para no comprometer tejido sano. O a su vez, no extirpar todas las células cancerígenas. Y eso es un problema para el paciente porque otra vez debería ser sometido. Mediante este aparato, nosotros podemos determinar ese campo de cancerización. Se aplica un agente fotosensibilizante. Se espera una hora y media. Se utiliza el aparato. Y ya tenemos el resultado. Entonces, de eso también tenemos otra ventaja que es el tiempo. Porque en lo que se demora de hacer la incisión con la biopsia. Mandar al laboratorio, al patólogo, que haga el estudio histopatológico. Eso demora días. Entonces, no se tiene un diagnóstico rápido y resultados rápidos. Entonces, con esto podemos hacerlo. Y también podemos detectar en etapas tempranas. Por ejemplo, es un ejemplo de la keratosis actínica. Que es un precursor del carcinoma escamo celular. Que es un tipo de cáncer no melanoma. Y este es muy agresivo. Es muy agresivo y causa metástasis. Entonces, mediante esta tecnología, nosotros podemos adquirir esa información. En imagen, lo que ve el doctor, a diferencia del anterior equipo que ya se desarrolló en la politécnica. Y básicamente este equipo ya es la punta del iceberg de la investigación en toda la parte de terapia fotodinámica. Entonces, como usted ve, es el primer equipo que se hizo. Ahora tenemos la información en forma espectral. Con este equipo tenemos la información en forma de imagen. Algo que va a ayudar mucho en la parte técnica del médico que realice este diagnóstico. Entonces, este equipo, como lo vine ya, tuve que estudiar un poco de física. Primero porque es la interacción entre la luz y la materia. Después tuve que estudiar un poco la parte médica. Establecer todos los parámetros. Y con esos parámetros transformarlo a la instrumentación que tenemos ahora. Entonces, mediante la instrumentación ya se facilita todo esto. Entonces, me ayudaron las... Bueno, la doctora Carla Rosero, Mary Albiar y Lorena Baca. Me ayudaron en la primera parte. Entonces, no estuve solo en la parte médica. Y también la doctora Ketija Sakoto porque también en la parte del fármaco me ayudó a ella. Entonces, también hicimos una solución que también sería ecuatoriana en esa parte. Tenemos también que recientemente se unió la doctora Farah Cuadros y la doctora Karen Ontaneda. Que quienes van a ser la parte son posgradistas en la dermatología de la Universidad Central. Y están planteando ahí el proyecto para nosotros de hacer un estudio médico completo con el aparato. Para su... ya su... una validación ya más fuerte. Son doctores de posgrado de la Universidad Central. Trabajamos mucho con la Universidad Central en realidad. El doctor Sanperti nos ha dado esa abertura para que la Politécnica Universidad desarrolle. Porque, como repito, nosotros no tenemos medicina. Lo que tenemos es tecnología. Y mucha tecnología. Porque en la universidad se desarrolla esto. Y pensamos que dos cosas importantes necesitan nuestro país. Si bien hay tecnología, puede traer tecnología, puede comprar tecnología, pero necesitamos desarrollar. Y ese desarrollo en mi área, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver con toda aplicación luz. Pero mi departamento trabaja en toda una área que es de automatización, control, desarrollo, movilidad, vuelo, todo y todo eso. Y eso nos permite interactuar con la parte externa, empresas. Porque está bastante de moda el decir, tenemos que mejorar la productividad. Eso es tecnología. Pero hay que comprar tecnología. Y el rol de las universidades es que con los chicos desarrollar. Es la primera. Y la segunda, no es posible que los chicos salgan y estén buscando dónde ubicarse, qué hacer, todo y todo eso. Entonces, la universidad también está implementando esto que se llama como incubadora o desarrollo de alguna empresa. Asesorados, asesorales. Y ellos van impulsándose. Entonces, lógicamente tienen que completar sus estudios porque no quedan en pregrado. Tienen que hacer un posgrado, tienen que hacer un doctorado. O sea, hay mucho por delante. Pero ya se encaminan a algo no genérico, sino algo específico que ellos quieren hacer. Por ejemplo, Cristian, lo que hablaba, tuvo que estudiar mucho, mucho. No sabía nada de física. Bueno, lo básico de ingeniería. No sabía nada de medicina. Ella tuvo que aprender el idioma para poder entender cómo se relaciona. Eso es bonito. Y también le nació la cosita de que yo no me voy a quedar ahí. Y yo me voy a ir. Y ahora sí logro tener una... Que ahorita está bien difícil ir a sacar una maestría, un doctorado. Pero ya voy a hacer algo que a mí me gusta, a mí me interesa. Y cuando venga, voy a tener la posibilidad de hacer o mi empresa, o tengo una experticia para que me acepten aquí en mi mundo. Es un poquito lo que no está pasando. Usted sabrá que los que se fueron a sacar el doctorado ahorita están en problemas de trabajo. Así es, hay problemas de inserción laboral en eso. Esa es un poco la situación. Ahora, qué importante este mecanismo que se ha implementado, que se está creando desde la academia, con ayuda también de otras disciplinas. Y en esto, doctor Eduardo Ávalos y también Cristian Ponce, ¿cómo se va a aplicar ya para el diagnóstico real de estas enfermedades? Para ahí en la práctica que nosotros acudamos a un médico y tengamos sospechas de que podemos tener un cáncer de piel y nos puedan aplicar esta técnica. ¿Cuál es el futuro de este proyecto? Ahí viene el futuro. La academia investiga. La empresa produce. Eso hay que estar bien clarito. Hay que hacer una transferencia tecnológica de la academia a la industria. Primera situación. Esto todavía necesita hacer muchos estudios para poder validar. Totalmente. Está ya hecho el estudio primario. Funciona el estudio primario. Se hizo con el otro ya el estudio primario y estamos en la onda. La siguiente cosa que hay que hacer, fundamentalmente, cualquier médico que tiene dinero puede importarse a un extranjero. Nuestro objetivo es sacar en costos baratos. Ahorita tenemos algo un poquito, como es prototipo final, un poquito cosas muy sofisticadas, más caras. Pero podemos cambiar de cámara, podemos cambiar internamente, podemos darle una mejor visión, porque todavía no se ve bien bonito. Y es porque es hecho por nosotros. Hay que conjugar con los diseñadores. Los diseñadores son los que ponen bien bonitas las cosas. Y hay que hacer barato. Y tiene que tener, el objetivo de esto es que cada dermatólogo ande a llevar esto en su bolsillo. Así de fácil va a ser. O sea, que cueste barato. Entonces, cuando usted va al consultorio, lo único que hace el dermatólogo lo ve. Y hay un siguiente desarrollo que estamos haciendo, que es la parte de cura, de cura de cánceres superficiales. Utilizamos luz roja, el chico ya está en su proceso de trabajo. Pensamos que en unos seis meses ya tenemos el equipo, tal vez volvamos con ese equipo. Y ese equipo nos permite a nosotros ya curar. O sea, si bien le diagnostica, los cánceres superficiales pueden ser curados por esta metodología. Y sin necesidad de operar, de meter bisturí, nada. Exactamente. ¿Qué importante? Esta metodología ya se está aplicando. Solamente cuando nosotros no se hace. Y queremos fundamentalmente la parte social. O sea, este equipo salga súper barato de tal manera que todos los centros de salud, toda la parte gubernamental tenga. Y ahí viene quién va a ser. Pero eso ya la academia no es fábrica. La academia desarrolla, dice, está bonito, ya está. Tome, aquí está todo el estudio, todas las cosas. Concluiremos el estudio, concluiremos toda la parte de los protocolos, todas esas cosas. Y hasta aquí llegamos. Ahora sí, los mismos chicos pueden hacerse su empresa y pueden decir, bueno, nosotros vamos a fabricar esto de aquí. Porque ya sabe que el primer equipo es caro. Y el segundo, los demás equipos ya sabemos que el Cristian mismo ya está haciendo, porque él va a seguir trabajando con las doctoras de posgrado, porque ellos se han puesto ya un proyecto. Dice, vamos a trabajar. Entonces, Cristian, vamos a fabricar otro. Ellos ya van a fabricar otro. Tenemos lo que sobró de los implementos que compramos para poder reensamblar. Nos faltan pocas cositas. Pero en el próximo yo le he dicho al Cristian, pero ya mejore la imagen. Ya póngale bien bonito. Porque a veces le ven así y dicen, no, ¿qué? Pero cuando le ven bien bonito ya, ya se enamoran del equipo. Y si es barato todavía, me parece que puede tener este. Y si nos va a evitar una cortada de piel con bisturí, pues mejor, ¿no? Eso es un poco lo que me gusta. Cristian, ¿cómo te sientes con el resultado de tu trabajo? Bueno, la verdad que sí me siento muy feliz. Porque hacer algo implementado va más allá de un diseño o de una simulación, digamos así. Si no es algo ya que podemos ver en la vida real. Y se tiene una ayuda, ¿no? Con una ayuda social. Y entonces eso también es muy bueno. Cuando ya tuve los resultados positivos, entonces sí me sentí muy feliz. Y bueno, y como dijo el doctor Evaloso, en este momento yo sí quiero seguir con esto. Vamos a fabricar otro para hacer los estudios. Entonces, igual he ido reduciendo costos para que el objetivo no es que se tenga más accesibilidad a esto. Que no sean muy inaccesibles como en otros países, igual con problemas de importación. Entonces, es muy complejo. Entonces, ya tenemos esto. Vamos, como dijo, la siguiente fase es la parte de, bueno, lo siguiente que vamos a hacer es el tratamiento. Igual se usa el mismo fármaco que vamos a validar con este. Y ese fármaco, como le dije, ese medicamento también lo estuvimos haciendo aquí en Ecuador. Entonces, ahí se va a reducir igual mucho los costos. Entonces, la terapia fotodinámica podría ser real, ¿no? Y ese es el objetivo. Ese sería el futuro, yo diría. Que se pueda tener la accesibilidad a terapia fotodinámica a un costo accesible para la realidad de aquí de los ecuatorianos. Y finalmente, doctor Ábalos, ¿qué nos podía comentar sobre el cáncer de piel en el Ecuador? Habíamos dado datos del Perú, un país vecino con características similares, pero en el Ecuador. ¿Qué se conoce sobre ello y qué podemos esperar del futuro ahora con estas iniciativas, con estos proyectos? Bueno, exactamente los índices cuantificables no conozco, pero es bastante la incidencia del cáncer. Y casi no nos preocupamos. O sea, tenemos, a veces hay el cáncer y no nos preocupamos. Tenemos unas manchitas y nunca vamos al médico. Y la problemática es que nosotros vivimos en un mundo donde la radiación es bastante alta. Usted ha visto que incluso en los colegios dicen, no salgan al recreo porque hay mucha radiación. Y eso mata. Y no lo tomamos conciencia. No tenemos conciencia de eso. Y tampoco tenemos sistemas que nos permitan a usted tener una red de sensores para saber o lugares de ubicación. Hace algo respecto a esto. Pero no es todo, como se puede decir, coordinado de tal forma de que todo mundo sepa y sepa lo que va a ser. O sea, falta mucho por hacer aquí. Y también la parte médica. Usted ve que hay dos lugares, la parte privada y la parte pública. La parte privada, los que tienen dinero, no es problema. Claro, es problema tener un cáncer, pero ellos van al médico y se acabó y los médicos le curan y eso. Pero la parte pública necesita generar todas estas iniciativas tecnológicas baratas de tal manera que pueda ser accesible a todo médico. Y sea muy, como dice, si logramos esto que se ponga allá en aplicación, vamos a evitar muchísimas entradas a quirófano. Entonces va allá hacia el tratamiento y pasa de aquí. Solamente que este ya es un esfuerzo que ya no depende de las universidades, porque las universidades, repito, recalco, llegan hasta un punto. Y ya el resto es otra parte de ahí. Y adicional a eso yo quiero decir que tenemos un conocimiento muy alto de científico, tecnológico, los ecuatorianos. Conocemos mucho, estudiamos mucho. Hay mucha experticia en muchas áreas. La problemática es que no estamos desarrollando. Hay pocos focos que desarrollan en diferentes lugares sobre la aplicación y sobre el desarrollo. Y entonces eso nos compete también a nosotros, porque a veces dicen, bueno que desarrollen los privados, pero los privados no pueden tener ese, primero ni ese tiempo para investigación, ni a veces no tienen ni el dinero, porque hacen lo que pueden, en realidad hacen lo que pueden. Pero en cambio si uno le da alternativa de tecnología, desarrollado en estos centros de investigación, universidades, parte constitutiva de nosotros como públicos, y entregamos, no es que le estamos dando a la empresa privada, estamos haciendo que la empresa privada sea más eficiente y pueda contratar más gente y pueda bajar los costos. En eso nosotros apoyamos, y ese es nuestro compromiso. Y los que hacemos universidad e investigación nos sentimos así bien cuando hacemos cosas que no están dentro de nuestra experticia, pero también se juega con recorriente. ¿Por qué se juega con recorriente? Porque los proyectos son bien lentos, principalmente cuando se tiene que importar muchas cosas. El sistema de adquisición para nosotros como investigadores es muy complejo y tenemos, ahora estamos un poquito cambiando, pero nos dan al mismo, digamos a las mismas condiciones que cualquier persona que quiera importar. Y es complicado. Tiene que ser ágil. Y yo necesito esto, pero necesito para ayer. Pero el producto está llegando para el próximo año. O sea, es eso lo que nos sostiene. Y a veces nosotros, si son cosas baratas, lo hacemos directo. Si son baratas, en esto hay un montón de cositas baratas. Hay cosas caras que están ahí adentro, ¿no? Pero hay cosas baratas que preferimos. Con Cristian también invirtió en el equipo. Dijo, yo me traigo esto y ya. Yo dije, yo invierto tanto en el equipo. Porque es más barato. El proceso de seguir en un proyecto para hacer toda la parte burocrática para importación a través de una entidad como nosotros somos públicos es muy engorroso. Y eso debería cambiar. Si queremos desarrollo tecnológico, la tecnología cambia rápidamente. Su celular. ¿Cuánto tiempo? Próximo año ya debe estar usted con un nuevo celular. Porque ese celular ya pasó. Su computadora. Su equipo. Todo eso, la tecnología, cambia. Y la ventaja en el mundo globalizado es que nosotros conocemos este mundo. Ya no hay nada oculto. Ya las cosas dicen, hay oculto, hay algo de esto. Ya no, ¿no? Nos ponemos a estudiar y somos capaces de entender cómo funciona un equipo. Y replicar, si es el caso y si es posible, o de no adaptar a nuestras condiciones. Es un poquito, yo diría que hay que motivar. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Eduardo Avalos, investigador docente de la Escuela Política Internacional. Y también a Cristian Ponce, quien trabajó en este proceso de implementación del detector de cáncer de piel. Un tema novedoso y que le auguramos lo mejor. Cristian, gracias. Muchas gracias. Bien, gracias amigos. 8.33 vamos a una breve pausa y estamos ya conversando con la asambleísta Cristina Reyes. Un poco de política, un poco sobre los desafíos y las expectativas ahora que tenemos un nuevo vicepresidente de la República. Enseguida con ella. ¡Ey! ¡Ustedes! ¡Pon atención! ¡Mira a este niño! ¿Qué vas a hacer, mungo? ¡Vete a tu casa! ¡Es inútil! ¡Déjalo! Estación de policía, ¿dónde es su emergencia? Por favor, necesitamos ayuda. Dígame, ¿qué ocurrió? Creo que está muerto. Por favor, le dispararon. Entiendo. ¿Qué está pasando ahora? Es que necesita ayuda. ¡Mande a alguien! 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 ¡Hola, ¿qué onda? ¡Hey! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola, niñas! ¡Nicol! ¡Suerte en la obra esta noche! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Hola, niños! ¡Asegúrate que lo entregas el lunes, eh! ¡Hola! ¡Oh, chicos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Una pregunta! ¡Dime la cartera! ¡Ya démela! Niño, quítate. Niño, quítate. Niño, quítate. Niño, quítate. Niño, quítate. Niño, quítate. Quiñas a cuenta de� Del Stato que me fue laendsina. epo Dave, habla tu jefe, me debes un turno, es sábado. ¡Hola, Shane! ¡Hola! Muy bien, amigos, ya de regreso 8 con 37. Tengo un mensaje de Morel Jardín. La Navidad se llena de luz en Morel Jardín. Un Key Stinger puede ser tuyo. Acumula 25 dólares en facturas. Si pagas con Pacifica, recibes triple cupón. Una promoción válida del 15 de noviembre al 6 de enero del 2019. El sorteo sea este próximo 7 de enero del 2019. También en las vías tomamos decisiones que pueden marcar nuestras vidas y la de los demás. Juntos podemos lograr una buena convivencia entre peatones, ciclistas y conductores. Te queremos a salvo. Es un mensaje de la AMT, la Agencia Municipal de Tránsito. Y bien, amigos, y en la recta final de este espacio tenemos a la asambleísta Cristina Reyes, a quien le vamos a preguntar sobre los desafíos del nuevo vicepresidente de la República, entre otros temas. Si quieren interactuar con ella, con todos nuestros invitados, y por supuesto, aportar al programa, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como Arroba Radio Sucesos DC, con el hashtag Noticiero Sucesos también en Facebook. En Radio Sucesos Música Excepcional nos pueden encontrar, por supuesto. También nuestra página web www.radiosucesos.fm. Y bueno, hoy vamos a conversar acerca del nuevo vicepresidente, y después de la designación de Otto Sonelholzner como vicepresidente de la República, con el respaldo de 94 de los 128 asambleístas presentes en la sesión 558 de anteayer, muchos ya empiezan a sugerir al primer mandatario lo que le convierta quizás en una suerte de asesor en temas económicos. Justamente en la hoja de vida que llegó a los correos electrónicos de los legisladores, se resalta que el nuevo vicepresidente estudió Economía en las universidades de Múnich, también otras universidades conocidas como PASO y Schiller International, en el campus también de Heidelberg, donde se graduó con honores en el año 2006. Además, que es un empresario de la construcción, el comercio, es miembro del directorio del grupo TV Cable, también ex catedrático de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, además conferencista en la materia y otros temas. Para Ricardo Zambrano, vicepresidente de Alianza País, el hecho de que ningún militante de ese movimiento haya sido incluido en la terna para vicepresidente es positivo, para él es una apertura hacia otros estratos, otras esferas del Ecuador que tiene todo el derecho de participar en el gobierno. También el secretario particular del presidente, Juan Sebastián Roldán, tuiteó, escribe en su Twitter, que la elección de Otto Soner-Holzner trae nuevos y renovados aires al gobierno. Se prevé que entre estos días, pues de la próxima semana, entre lunes y martes posiblemente, el presidente Moreno ya suscribe en Carondelet el decreto ejecutivo con las nuevas funciones para el segundo mandatario, pues al momento solo tiene una, la que le confiere la Constitución en los artículos 146, 149 y 150. La Carta Magna subraya al respecto que el vicepresidente de la República, cuando no reemplaza al presidente de la República, ejercerá las funciones que éste le asigna. Así que, a la expectativa de qué funciones podría tener el nuevo vicepresidente de la República. Y pues, le damos la bienvenida a Cristina Reyes sobre estas expectativas. Hace unas horas, en un programa de televisión, Cristina había mencionado que había que inaugurar la decencia en la vicepresidencia. Bienvenida, Cristina. Y bueno, qué expectativas podemos tener con la elección del nuevo vicepresidente, que tuvo el consenso de 94 asambleístas, entre ellos del Partido Social Cristiano. ¿Y qué podemos esperar? ¿Qué funciones se le debería delegar? ¿Y hacia dónde debería enfocarse esta vicepresidencia? Luego, pues, de dos impases que tuvo con dos vicepresidentes que ahora, pues, están investigados por la justicia. Verónica, buenos días. Muchísimas gracias por la entrevista. A la gente que nos está escuchando, un saludo cariñoso. Me ratifico en mis palabras. La decencia, la dignidad, la honestidad, debe inaugurarse no sólo en la vicepresidencia, debe reinar en todo el sector público. Las credenciales más importantes que debe tener un sector público, que damos por obvio su capacidad, trayectoria, experiencia, son credenciales éticas, credenciales de servicio. Y creemos que luego de estos estragos amargos, dos ex vicepresidentes del gobierno, el presidente Moreno, uno en la cárcel, el señor Glass, y la otra señora Vicuña, a punto de iniciársele un proceso penal, de formularsele cargos por delitos de concusión contra la administración pública, era hora de que el presidente escuche las voces ciudadanas, voces también de los legisladores, que le pedíamos que buscara fuera de su círculo político, que bastante cuestionado estaba, que se le ha catalogado de oportunismo, se le ha señalado de actos de corrupción, que buscara en la sociedad civil de los miles de hombres y mujeres ecuatorianos que hay, honestos, trabajadores, y consignamos nuestro voto a favor del señor Otto Sonnenholzner, en función de una trayectoria de vida impecable, honesta, y consideramos que el presidente ahora que debe asignarle las funciones, que esto es una prerrogativa de él, le asignó funciones que sean importantes, pero que él entienda que tiene el desafío de dignificar esta función del Estado. Ahora pues Otto Sonnenholzner tiene este perfil de empresario, que sabe de la economía, y cree que esas deberían ser las funciones que le deba asignar el vicepresidente para encauzar al país a un mejor futuro en el tema económico. Sí, digo, entre los desafíos principales está la reinstitucionalización del país, los gobiernos, el éxito, primero decir que el éxito de un gobierno es el éxito de todos los ecuatorianos, más allá de las diferencias que podamos mantener. Sería muy bajo pensar de que alguien desee mal a un gobierno por no pertenecer a él, porque le está deseando mal a su país. Entonces es importante que los interlocutores de ese gobierno, sus ministros, en este caso, quien le acompaña en la segunda magistratura, tiende esos puentes en este proceso de reinstitucionalización que tiene el país. Luego me parece interesante, más allá de, ya me referiré al ámbito comercial, al ámbito empresarial en el que se ha desempeñado, en este nuevo proceso de una nueva ley de comunicación, en la que sé que todavía hay reparos y cuestionamientos, pero que ha sido un proceso complicado para todos, luego de una ley mordaza, luego de un proceso autoritario de chantaje, de persecución en este país, que él también sea como un radiodifusor, como un comunicador nato, un puente para lograr solidificar en el país a la libertad de expresión como un derecho fundamental a la que ningún gobierno le vuelva a meter la mano de ninguna manera. Y bueno, por último, y no más importante, sí que el vicepresidente abone en este proceso de recuperación económica, y pues veremos cuáles son esas funciones que el presidente le asigna. Importante. En su caso, hubo este consenso en la Asamblea, 94 votos, y qué podemos pensar respecto a este consenso que se logró en el legislativo. Sí, era importante que luego de... y que se lo haga de manera inmediata, luego de estos dos escándalos, a los que no se beneficia absolutamente nadie, el país que imagen brinda a nivel internacional, de decir vamos a ir a la tercera elección de un vicepresidente, que era nuestro deber hacerlo de manera inmediata. El presidente escuchó, eso sí yo lo reconozco, hubiera sido una mala sorpresa pensar que iba a llegar nuevamente una terna representada por gente igual, solamente de su estructura partidista, como ya algunos militantes de Alianza del País exigían por poco, de que tenía que ser de ellos, entender que ellos no gobiernan para ellos, y solo los que votaron por ellos, si bien ganaron las elecciones de manera estrecha, gobiernan para todos los ecuatorianos. Entonces fue muy bien recibida esta terna con nombres, bueno, como el del flamante vicepresidente, luego de la señora Vasco, también vinculada al área social, y el señor Agustín Albán, un ecuatoriano, un guayaquileño, radicado en México, con rector de un universitario, con estudios en el sector de la educación. Qué interesante, una terna de esa naturaleza, y procedimos inmediatamente, en buena hora que hubo este consenso de la mayoría de partidos políticos, de brindar el respaldo a este nuevo vicepresidente, salvo, bueno, un grupo rabioso que el país ya conoce, como es el bando correísta, que su afán no es el de construir, o reconstruir, o reinificar las instituciones, sino el de boicotear, e ir hacia la teoría del caos, que es lo que ellos pretenden. Ahora vi dos sectores, analistas políticos, que han estado en contra de esta terna, porque consideran, pues, que se necesitaba un vicepresidente que conozca de la política, y no irse por el contrario al sector, quizás, de la antipolítica, como de esta situación, necesitábamos una persona que venga de la antipolítica, que no haya tenido relación con los partidos, con la vida política del país, ¿esto lo ve positivo? O, como mencionaban algunos analistas, que quizás no le puede beneficiar al presidente, porque esto no le daría ese apoyo político que ahora necesita. Respeto a esas posiciones, legítimas, por cierto, pero yo sí considero que a la política deben incursionar cada vez más con nuevos y mejores valores, nuevos ciudadanos, que provengan de otros sectores, la política se va profesionalizando, esto es con el tiempo. Ahora, un gobierno necesita también de la experticia de ciudadanos de distintas áreas para que puedan colaborar, no es que un político porque transita por ese camino lo sabe todo, necesita, por supuesto, de la asesoría, del trabajo, de la articulación, del respaldo, del apoyo de profesionales de las distintas áreas, y yo considero que luego de los fiascos en la vicepresidencia de dos personas a las que con tanta parafernalia se decía que pertenecían a la política partidista, miren cuáles fueron los resultados, una corrupción galopante, feroz, que realmente repugnaba a la mayoría de ecuatorianos, y yo considero positivo que se haya buscado en este caso a un joven empresario que pertenece que pertenece también al sector empresarial, de la comunicación, y padre de familia, que también como de una línea independiente en la que también tuvo la oportunidad de entrevistar a muchísimos que participamos en política de distintas tiendas, y que se sumó a un respaldo, a un llamado del presidente de la República. Importante. Bueno, hay varios temas también, conversamos con Cristina Reyes por interno, temas pendientes en la asamblea, que seguramente ya se conocerán la próxima semana, tema de la proforma presupuestaria 2019, y tema de la ley de comunicación que ya está listo para el segundo debate, Cristina, que podemos comentar sobre estos dos temas. Sí, brevemente, esos serán los temas centrales de las sesiones de la próxima semana, antes de concluir este año legislativo, en los cuales hay balances positivos y también negativos, y que la asamblea tiene que ponerse como desafío trazarse una lindia y una agenda ciudadana de transformación económica, reinstitucionalización, lucha contra la corrupción, pero bueno, importante mencionar brevemente, trataremos ya en segundo debate, en segundo y definitivo debate, la ley de comunicación, más allá de que hay cuestionamientos, los conozco, pero hay aspectos positivos que rescatar de la ley, como eliminar el carácter punitivo, sancionador, de persecución, de hostigamiento que tiene la actual ley, con la eliminación de la Supercom, de la figura del hinchamiento mediático, se habla también de la recuperación de los dineros que se les extrajo a los medios a través de estas multas autoritarias impuestas por la Supercom, hay que definir los mecanismos, porque se habla de que la propia Supercom que va a ser eliminada lo hará, el tema de las frecuencias y renovación de las frecuencias con los contratos de concesión es un tema también pendiente, pero considero que hay aspectos muy positivos que no hay que negarlos y que bueno, los podemos profundizar en el debate de la próxima semana. Con respecto al presupuesto, nuestra posición es clara, no vamos a apoyar el presupuesto, nos vamos a abstener, el presupuesto adolece de inconsistencias de fondo y de forma, tanto en la proyección de los gastos como de los ingresos, nos parece también de que hay algunos sectores que no han sido atendidos en la proforma con la urgencia que se ameritaba como temas de seguro social, las bonificaciones jubilares de nuestros viejitos jubilados, tan solo parcialmente se asigna 350 millones, todavía hay un gasto público improductivo inmenso, afortunadamente el presidente escuchó y no se disminuye el aporte que se hacía a la educación superior, se quería recortar, eso es una barbaridad, recortar la asignación presupuestaria a la educación superior, en definitiva, pues no vamos a apoyar la proforma, nos vamos a abstener. Muy bien, también hay, bueno, ¿cómo ve, antes de terminar este año el balance que mencionaba, cómo se siente tras terminar este año 2018 en la legislatura? Hay que ser autocríticos, sin duda, no me puedo sentir conforme cuando la imagen institucional, institucional de la asamblea fue empañada por el comportamiento, el mal comportamiento de algunos legisladores que derivó en destituciones y la pérdida de sus cargos, cuando todavía temas de fiscalización no se ponen en la agenda con la prioridad que amerita, a pesar de que destituimos a un presidente de la asamblea nacional, a un fiscal general, censuramos a un contralor huido, esto nos muestra una radiografía de un país que fue secuestrado en sus instituciones de control y también en la, en quienes debían dirigir la asamblea nacional con, con, con dirigencia, con ética y demás, se han hecho algunos esfuerzos, ley de educación superior, ley de desarrollo amazónico que asigna ya en la reforma presupuestaria recursos a una zona de nuestra patria en donde se extraen los recursos naturales como el petróleo y tan deprimida, tan marginada, tan empobrecida, eso no es justo, esos son aspectos positivos pero falta, falta sin duda, estamos en deuda con la ley de comunicación, se vienen también posteriormente reformas laborales que creo que son importantes para reivindicar derechos de los trabajadores he hecho una propuesta al respecto, además también para cómo generamos empleo productivo en el país, tenemos una reforma, tenemos un código de trabajo antiguo que no se sintoniza con las nuevas realidades, muy rígido, que no permite la creación de empleo productivo y bueno, vendrán también otros desafíos, lo importante es ir hacia ese proceso de reinstitucionalización, democratización del país y lucha contra la corrupción sin cuartel y el Parlamento Nacional tiene que dar ejemplo de eso. Ahora, ¿hacia dónde estará enfocada su gestión, Cristina, para el 2019 en la legislatura? Me decía que tiene algunos proyectos interesantes que va a presentar para el próximo año. Sí, bueno, continuaré, por supuesto, con la defensa de los recursos del Seguro Social, he presentado proyectos en ese sentido para cuidar los recursos, para que sean correctas inversiones de quienes somos los legítimos dueños, trabajadores asegurados y jubilados y no los gobiernos de turno que le meten la mano como si fuera su caja chica y con mayor énfasis el anterior con la emisión de bonos, he presentado proyectos en función de nuestros jubilados, del respeto de sus derechos, de cómo también mejoramos la administración del Seguro Social, sigue liderado por un representante del Ejecutivo y donde queda la visión técnica con especialistas técnicos, más allá de que es una visión tripartita, representante de los empresarios, representante de los trabajadores y representante del Ejecutivo, pero ahí se toman decisiones políticas y no decisiones técnicas. Por otro lado, y bueno, en alguna ocasión ya abonaré un poco más, ahondaré, estoy proponiendo para, como correforma al Código de la Democracia, la obligatoriedad, obligatoriedad del debate de los candidatos a la presidencia, porque si no lo hacen, primero que no tienen ni la delicadeza ni la responsabilidad con sus electores de demostrar sus planes de gobierno y estoy no planteando la descalificación de sus candidaturas, pero sí el retiro de los aportes en el fondo partidista, en el fondo electoral, porque a cuenta de que el Estado tiene que apoyar esas candidaturas cuando estas personas no quieren ir hacia un debate que tiene que ser organizado por el Consejo Electoral. Entonces, bueno, esta es una reforma que la haré con mucho tiempo en disipación, porque las elecciones del 2021 todavía faltan y tienen que aprobarse incluso un año antes de que se llegue el proceso electoral. Entonces, bueno, el próximo año esperemos que hayan reformas que abonen hacia la recuperación económica y todos estos aspectos que permitan tener una mejor calidad de nuestra democracia, que es todo lo que queremos. Y sobre estos aspectos que mencionamos, lamentables, que sucedieron en la Asamblea, que empañaron un poco la imagen, ¿esto tema de los diezmos cómo ha seguido en el Legislativo? Y que continúe el proceso de depuración si es que tiene que continuar y que no tiembla la mano si la Asamblea tiene que tomar nuevas resoluciones o aperturar nuevos procesos indistintamente de las investigaciones que ya están en Fiscalía. Pero ojalá que también, y yo comprendo también, en todos los países del mundo, particularmente los parlamentos son cuestionados y con muchas razones, pero que también estas investigaciones se abran a todo el sector público porque conocemos de buenas fuentes que el gobierno de Rafael Correa instauró este tema de los diezmos y de los aportes obligatorios de obligar a funcionarios públicos a marchar en marchas de respaldo al gobierno para aprobar o apoyar proyectos políticos en los que no creían y también les llamaban sus salarios y sus remuneraciones y eso también tiene que ser investigado por la Fiscalía porque se podrían configurar una serie de delitos. Entonces, no solamente la rigurosidad con el Parlamento Nacional que tiene que seguir sino también con otras instituciones del Estado en las que también esta clase de delitos se han cometido. Muy bien, muchísimas gracias a la asambleísta Cristina Reyes con quien hemos conversado de diversos temas. Quizás algún mensaje final para nuestros oyentes. Bueno, Verónica, a propósito de las fiestas que estamos viviendo, por supuesto que desear a las familias ecuatorianas unas felices fiestas. Estas son las cosas que nos llevan a los entornos que nos importan de verdad nuestras familias por las que tenemos que luchar todos los días, por las que tenemos que soñar en un mejor país. Entonces, que sea una oportunidad para hacer un inventario personal de las cosas buenas, de las cosas malas y de esos sueños y desafíos que tenemos para el próximo año. unas felices navidades y por supuesto un venturoso año 2019 para todos los ecuatorianos. Si no, estaremos conversando el próximo año con muchos más temas y temas pendientes que todavía están y los retos y desafíos de la Asamblea Nacional. Gracias a Cristina Reyes por estar en nuestros micrófonos. Amigos, así nos despedimos sin antes invitarles a que continúen nuestra sintonía. Se viene Tiempo de Radio con Gaby Freire y pues ella nos dice usted tiene derecho a no sentirse bien en Navidad. También conoce más sobre el efecto Mandela. También hablaremos de nuestras invitadas sobre los postres saludables y en Tiempo de Moda junto a Paulina Andrade tenemos noticias la frase del día y recomendaciones para lucirte en esta Navidad. Así que invitados todos a continuar en sintonía. Se viene Gaby Freire a continuación gracias a nuestros auspiciantes que hacen posible este espacio NetLife el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica que llega directo hasta tu hogar. También tarjetas Banco Pichincha con tus tarjetas Banco Pichincha aprovecha los martes y jueves de beneficios de multicines 2x1 en entradas y agrandas Tucanguil gratis Banco Pichincha en confianza también agencia metropolitana de tránsito Chaide porque descansar es más que dormir también Mazda CX5 encuéntralo desde 39.990 con las cuotas más bajas del mercado Mazda desafía a lo convencional también Moldel Jardín acumula 25 dólares en facturas participa en el sorteo de un Kia Stinger deportivo si pagas con pacificar recibes triple cupón así nos despedimos gracias amigos por su sintonía y conmigo será hasta mañana que tenga un excelente resto de tarde yo soy Brónica Larrea encantada de estar mañana con ustedes desde las 7 en punto no se lo pierdan y un fuerte abrazo y un lindo día las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 presentó sucesos de suscríbete a los Estoy tan orgulloso de ti Eres imparcial, objetivo y sincero Has aprendido lo que necesitas saber Así es Diario La Hora Llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal Diario La Hora, lo que necesitas saber La felicidad se encuentra en emprender actividades que valgan la pena Pero solo existe una persona que podrá decirte con certeza lo que te hará feliz Tú mismo